Música Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Adelito Sanabria. Estamos invitando a todas las mujeres a este gran emprendimiento que es lo que se trata de esta feria. Te invitamos para el próximo domingo para que vengas con tu emprendimiento. ¿Cómo lo puedes hacer? Escríbete a la página o en la alcaldía te esperamos para darte mejor información. Chao. Buenos días a Palenque y Mama. Bienvenidos a todos. En la zona palenquera de San Basilio y Palenque. Son dulces típicos para aplicar. Son de solo frutas. Tenemos mongo-mongo, guanabana con coco, mango-biche, tomate y también picantes. Aparte de esto tenemos aceite de coco virgen para aplicar en las comidas y para aplicar también en la piel. Y deliciosas cocadas de solo frutas. Cocadas de café, maracuyá, piña, panela, leche y las tradicionales. En varias presentaciones. Así que bienvenidos y nos encontramos en esta hermosafera. No se les olvide, Palenque y Mama. Y acá atrás de nuestros productos dicen las recomendaciones, cómo se debe utilizar y comer. Se aplica para todo tipo de comidas. Carnes, pollos, ensaladas, con galletas o con queso. Ideal para la fabricación. ¿En dónde los contactamos? Bueno, nosotros nos encontramos al 301-666-73-7753. Estos números que parecen. Soy URIMA. Nuestra empresa es Uruparica Materas Artesanal. Están elaboradas con material plástico y metálico reciclado. Están elaboradas en fique natural y con colorante. Fique tenido de colores o el fique natural. Son elaborados también en semillas, en flores secas. Son productos amigables totalmente con el medio ambiente. Tratamos de recoger la basura y convertirla en arte. Estamos interesados en que adquieran la materia principalmente, pero también llevan su planta. Nos pueden ubicar en el 323-221-9195. Estoy ofreciendo estos productos en una emprendedora. Los vendo a 6 mil pesos. Se pueden ubicar en los teléfonos 304-325-7586 o al 320-444-8890. Vamos, mamá. Gracias. Nuestro emprendimiento es Cabal Accesorios. Somos Crystal y Hans, hermanos. Nuestra marca es una marca familiar de accesorios en técnicas DAS. Son accesorios que van desde una línea mini hasta una línea maxi. Son súper livianos y totalmente hechos a mano. Nuestro número de contacto es 312-424-7319 o nos consigue en Instagram y Facebook como Cabal.Accesorios. ¿Qué materiales utilizan acá en estos productos? Tenemos cordón turco y chino de Paratécnica Zutash. La línea maxi son aretes grandes, totalmente livianos, que no molestan, no pesan. Aparte de aretes, ¿qué más venen? Tenemos brazaletes y collares. Mi nombre es Bonnie Fernández, soy la dueña de la empresa Artesanía Gerome. Es una empresa marca país reconocida por ProColombia. Nosotros manejamos productos artesanales, tales como los zapatos, los cuales son exclusivos, son portados y montados por nosotros mismos. También tenemos nuestra línea de productos en cuero, totalmente exclusiva, donde yo tomo parte de la compra de telas, cueros y demás. Algunos artículos como las mochilas Guayú, manejamos un grupo de mujeres cabezas de familia de la comunidad Guayú, las cuales viven en el suelo de Las Chorreras. Ellas nos abran directamente exclusivos los productos. Somos una empresa que también apoyamos una comunidad, una asociación en el Chocó, a los cuales nosotros también les estamos apoyando. Con los zapatos que nos quedan y todo, se los damos a ellas. Nos pueden encontrar en www.artesanía Gerome o en el 311-521-4081. Mi nombre es Paola Andrea Celasa, soy psicóloga y trabajo, soy fundadora y fundadora de la Fundación de los Violentes. Somos una fundación que trabajamos todo el tema de violencia en las mujeres. Hacemos prevención, capacitación y acompañamiento psicosocial al fin a mujeres víctimas de violencia. Somos profesionales en trabajo social, psicología y derecho, que trabajamos de manera voluntaria. Entonces, para autosostenernos, tenemos estos productos. Entonces, están estas tulas que valen 10 mil pesos. Todos los productos buscan el empoderamiento femenino. Entonces, en esa medida las imágenes son, digamos, maligadas a ese empoderamiento. Tenemos estos botellitos también de diferentes colores, diferentes palabras que buscan también el empoderamiento. Y valen 15 mil pesos. Tenemos estas camisetas que están aquí exhibidas o que están también atrás. Y valen 25 las que tienen su imagen y 22 las que tienen esta que no tiene una imagen como tal. Tenemos también estas agendas que valen 22 mil pesos. Son agendas que tienen entonces por fuera un mensaje de empoderamiento. De igual manera, por dentro tenemos clases de mujeres también que inspiran. Y tenemos en las hojas el tema de decirles a las mujeres que no estamos solas. Y también tenemos estos botones en dos tamaños. Tamaño mediano a 2 mil 500 y tamaño pequeño a 2 mil pesos. Son botones también con un mensaje de empoderamiento femenino. De igual manera, también buscamos el aporte voluntario. Cualquier persona que nos quiera dar un aporte. Y se puede llevar una manilla con la campaña No Más Violencia contra las Mujeres. ¿Y en dónde las encontramos? Nos encuentran en todas las redes sociales. Fundación a las Violetas. En Instagram, en Twitter, en Facebook. Nos encuentran también por correo electrónico. fundavioletas arroba gmail.com O en el celular 313-798-7816. Hola, mi nombre es Luzmey Milozano. Soy mujer emprendedora y productiva en la localidad de Ustaquén. Mis productos los elaboro con glicerinas. Son jabones artesanales. Con esencias naturales. Productos 100% naturales. Y como pueden observar, también elaboro velas. Velas artesanales. Son productos elaborados por mí misma como empresaria. Mi empresa es Usaka. Armonía y decoración. ¿Tiene alguna página web en donde los podemos contactar? Mi teléfono es 312-538-9874. Yo soy María de Arlayamaya. Pertenezco a Jardín Vital. Soy la creadora. En Jardín Vital podrán encontrar ustedes todas las terapias alternativas. Masajes y relajación. Encontrarán también cursos en los que pueden aprender a nutrirse, alimentarse y a vivir una vida saludable. El correo y el contacto de Jardín Vital es 311-554-7430. Y el correo es jardinvital.com. Mi nombre es Vivian Arias y me presento representando una parte del totumo que es origen del primer trabajo. Perfecto. A base de totumo, calabazo, guajos y también trabajo bambú, pero en este momento no traje muestras en bambú. El totumo con el totumo, con fruteros, animalitos y con calabazo accesorios así o lámparas también. En donde te pueden contactar al teléfono 311-561-2969 o Arte y Color. ¿Qué es mi amor? ¿No? Mi nombre es Vivian Palacios. Y emprendimiento se llama Ornatus Luz. Trabajo diferentes objetos utilitarios como portadocumentos. Son productos que además de ser utilitarios son decorativos. Tengo también cajitas para las servilletas multifuncionales, adornos para pomos de puertas, joyeritos con diferentes modelos. ¿Qué materiales son esos? Estos son hechos de madera con diferentes técnicas, decoupage, craquelado, envejecidos. También tengo portarretratos. Y pues me pueden ubicar en mi teléfono que es en 335-534-40-57 o en la página de Facebook Ornatus Luz. Mi nombre es Tania Morales, somos un grupo de emprendedores, nos llamamos Nobili y nos dedicamos a la producción de prendas tubulares, cuellos multíbulos, más conocidos como pescuesos y son ideales para la práctica deportiva, ya sea ciclismo, atletismo y demás. También los usamos como prendas multíbulos, también como para prendas de vestir, complementos de prendas de vestir. Adicional a eso, como lo mencionaba mi compañera, lo podemos adaptar a diferentes formas de uso, como no es simplemente de accesorio, gorrito, pasamontañas, entre otras formas de uso. Los materiales que manejamos, esta primera línea se llama la línea Fresh, es un material muy liviano, cómodo, microperforado y tiene un fácil secar. O también manejamos otra línea que ya es la línea de luxo, esta línea es poliéster 100%, adicional a eso tiene un proceso de microesmerilado que le da la apariencia de algodón en el interior, es protectora de los rayos solares, antibacterial y tiene contra de un veal. Manejamos diseños tipo máscara, manejamos diseños para damas, diseños para caballeros, el cuello se ajusta tanto para personas adultas como para niños, por lo que es licrado. También manejamos estas medias, que son medias tobilleras y vienen estampadas con el mismo proceso de los cuellos, que es sublimación. Nuestros diseños y estos productos los pueden encontrar en www.nobility.com.co. Mi nombre es Paola Chobarro, mi proyecto de emprendimiento es Sublimentas para ti. Tengo diferentes clases de cartas, manejo diferentes clases de materias, unas pintadas a mano, tengo los croncos, también son superartesanales, manejo también esos cuadros, además a las plantas, y los portamacetas que tengo en macrame. Bueno, me pueden condensar para el número 310-698-8860. Mi emprendimiento se llama Tejidos del Cielo, mi nombre es María Daniel Tengo, todos mis productos son elaborados a mano, a crochet, a crochet y a dos acujas. Utilizo el trapillo y en este caso el chení, elaboro bolsos, atrapasueños, coquines, mutaquitos, cesticas, burrito. Bueno, estos son todos mis trabajos elaborados totalmente a mano, con mucho cariño, con la bendición de Dios para todos ustedes. Tejidos Manos del Cielo, o por Facebook, en Bolsos Manos del Cielo. Soy Sandra Castro, soy la emprendedora de whisky hispánica, estos son mis artículos, todos elaborados a mano, en todas las líneas de vidrio, mitral, microfusión, mosaico, pintura sobre vidrio, productos artesanales, 100% hechos de mano. Nos encontramos en la ciudad de Bogotá, somos una tienda virtual y nos pueden encontrar en arroba whisky hispánica, whisky coca, whisky hispánica. Aquí tenemos toda la información. Bueno, mi nombre es Diana Rojas, mi empresa se llama Matic Deco, está dedicada a pintar materas de barro, de cerámica, de bambú, amán, los diseños de frutillismo, personalizadas, como la persona las quiere. También vendemos arras, suculentas, que se adaptan a las materas que vendemos. O sea, las hacemos personalizadas, si las quieren en maderas, si las quieren en barros, si las quieren en bambú, en cerámica, como las quieran. También hacemos muebles para las materas, o sea, está todo enfocado en eso. ¿En dónde los ubicamos? Tengo Instagram, se llama Matic Deco, y en Facebook también tengo la página que se llama Matic. Matic. Ajá. Gracias. Matic. 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 in